¡Y siguen ahondando en la herida! Bueno, no me extrañaría una cosa, que la gente empieza a marcharse ya, porque es que está el partido completamente sentenciado. Con este gol acaba de firmar una actuación memorable. Daniel Alves. ¡Gol! ¡Balón adentro! ¡Ese tanto subirá el marcador! ¡La goleada está siendo de escándalo! Joel Bellman. Madrid. Aún no ha movido el banquillo. Fernandinho. Retrasan el balón y vuelven a empezar. Puyol. ¡Le pega duro! ¡Se va fuera por la derecha! ¡Hombre, le pagan para marcar goles en posiciones como esta! ¡No se puede fallar esto, desde luego! ¡Y no le ha faltado mucho! Es una pesadilla para cualquier defensa, ¿eh? Una pesadilla, ¿eh? Nunca sabes por dónde va a salir. ¿Qué es mejor, ponerle un hombre encima o no? Si lo hace, sus compañeros aprovecharán los espacios. ¡Y saca un disparo! ¡Se va fuera! Tenía el disparo entre ceja y ceja y probablemente eso le ha hecho precipitarse y fallar, me parece a mí. ¡Le ha faltado poco para ampliar su cuenta goleadora! Es un jugador con un talento especial, hombre. Alguien que por sí solo puede desequilibrar un partido. Ya saben lo que es marcar de saque de esquina. Rui Patricio. La manda lejos y no se complica. ¡No se complica! ¡No se complica! ¡Vaya remate de cabeza! ¡El portero se lamenta, pero de poco le sirve! ¡Ha sido gol! ¡Y sigue el festival de goles, aunque todos caen del mismo lado! La verdad es que ni para nosotros es cómodo narrar un partido así, con tanta diferencia. Porque es que un equipo se ve claramente humillado en el marcador. Es que van a salir de aquí, de verdad, con la moral muy tocada. ¡Directo a las manos del guardameta! ¡Menuda birria de pase! ¡Qué mal momento para marcarse un autogol! ¿Cómo estarán maldiciéndose después de encajar un gol así? ¡Con suerte o sin ella, han conseguido marcar! ¡Cocú la juega en corto! ¡Pierre traza de nuevo hacia el portero! Rafael Barán ¡Corre con el balón por la derecha! ¡Veamos lo que hace con él! ¡La pone en busca de un rematador! ¡Veamos! Rafael Barán La desliza a través de la defensa Sale de la presión ¡Y ahí está el balón! ¡En el fondo de las vallas! ¡Gol! Había mirado varias veces su reloj Pero ahora Acaba de pitar Sus rivales empiezan a pensar Que delante Tienen un tornado Superan a todo el mundo Y a qué velocidad Siempre es un placer Poder presenciar un partido Tan apasionante como ha sido este Yo creo que nadie puede ser indiferente ahora La gente empieza a marcharse del estadio Y nosotros también Antes de nada Gracias Julio por tu compañía ¡Gol!